Música 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 Había una vez hace cientos de años en una ciudad de oriente un hombre que una noche caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura cuando no había luna como en aquella noche. En determinado momento se encuentra con un amigo el amigo lo mira, lo reconoce se da cuenta que es Manuel Manuel, el ciego del pueblo entonces le dice ¿Qué haces Manuel, tú ciego, con la lámpara en la mano, si tú no ves? A lo que Manuel le responde Yo no llevo la lámpara para ver mi camino yo conozco la oscuridad de las calles de memoria Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí No sólo es importante la luz que me sirve a mí sino que también la que yo uso para que otros puedan también servirse de ella Cada uno de nosotros puede alumbrar el camino para uno y para que sea visto por otros aunque uno aparentemente no lo necesite Alumbrar el camino de los otros no es una tarea fácil realmente no es una tarea fácil Muchas veces en vez de alumbrar oscurecemos mucho más el camino de los demás ¿Y cómo es que lo hacemos? A través del desaliento la crítica el egoísmo el desamor el odio el resentimiento Qué hermoso sería si todos ilumináramos los caminos de los demás sin fijarnos si lo necesitan o no llevar luz y no oscuridad Si toda la gente encendiera una luz el mundo entero estaría iluminado y brillaría día a día con mayor intensidad Todos pasamos por situaciones difíciles a veces Todos sentimos el peso del dolor en determinados momentos de nuestras vidas Todos sufrimos en algunos momentos Lloramos en otros momentos Pero no debemos proyectar nuestro dolor cuando alguien cuando alguien desesperado busca ayuda en nosotros No debemos exclamar como es costumbre la vida es así Esa frase que tiene rencor y odio No debemos no Al contrario ayudemos a los demás sembrando esperanza en ese corazón herido Nuestro dolor es y fue importante pero se minimiza si ayudamos a otros a soportarlo si ayudamos a sobrellevarlo Luz Demos luz Tenemos en el alma el motor que enciende cualquier lámpara La energía que permite iluminar en vez de oscurecer Está en nosotros saber usarla Está en nosotros ser luz y no permitir que los demás vivan en las tinieblas ¡Gracias! ¡Gracias!